Suplicando que a mi lado te quedara Me miraba si a ti no te importaba Me dijiste que tu ya no me querías Que por mi ese amor se terminaba Se me hace extraño encontrarte ahora Viendo como la vida te ha maltratado Y sin duda alguna yo tuve mas suerte Porque para mi tu amor ya esta olvidado Se me olvidó quererte Ya mas no pienso en ti Ahora tengo a mi lado A quien me hace feliz Me olvide de tus besos De tus caricias tambien Ay ya le estoy amando Ya no te extrañare Espero que la lección te quede clara Que de ese modo puedas darte cuenta No debes hacer sufrir a quien te ama Ten cuidado la vida Da muchas vueltas Si me olvido quererte Ya mas no pienso en ti Ahora tengo a mi lado Ahora tengo a mi lado A quien me hace feliz Me olvide de tus besos De tus caricias tambien Ay ya le estoy amando Ya no te extrañare Ya no te extrañare